¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Rainbow Six! Así es chicos, y pues bueno señores, estamos ya sabiendo lo que es en este juego Que pues bueno, ya lo había abandonado bastante Y bueno, creo que no necesita más explicación del por qué lo había abandonado Así de que, pues bueno, apenas el día de ayer mi buen amigo y buen amigo Confi Xavi Que diga, perdón, el Confi Chano El Confi, pues bueno, había dicho que habían integrado ya sabiendo que era un nuevo modo de juego El cual bueno, no tenía ni siquiera una maldita idea de qué se trataba Así de que, pues bueno, precisamente el día de hoy por la mañana Porque pues bueno, obviamente cuando me despierto reviso lo que es YouTube para ver qué hay de nuevo Y ya estaba precisamente lo que era el evento este Bueno, acababa de ver lo que era el trailer del evento Y pues me dieron, ya sea bien, me dieron lo que es un amuleto Me dieron un amuleto que se lo voy a poner Se lo voy a poner, es que no sé, no sé si ponérselo a mi novia Valky O ponérselo a Lation, que son de los agentes que suelo usar más frecuentemente Entonces, pues bueno Se lo vamos a poner a Lation porque es muy gay Se lo vamos a poner a Lation porque Lation es bien gay Entonces, este Bueno, pero sin antes lo vamos a cambiar Vamos a cambiarle lo que es el skin Vale, le vamos a cambiar lo que es el skin del arma Vale, perfecto Y también, pues bueno, vamos a cambiarlo Obviamente compré el amuleto de Lation Obviamente está su amuleto de Lation el que tenemos Vale, y me acaba de salir precisamente este amuleto, chicos Ahorita se los voy a mostrar Me salió el amuleto precisamente de los juguetes Me ha salido lo que es un unicornio Vale, me ha salido lo que es el un... Aquí está, miren Me ha salido lo que es este unicornio, chicos Me ha salido lo que es el unicornio El cual, pues bueno, la verdad es que está súper genial Sinceramente está súper genial, la verdad Así de que, pues bueno, se lo voy a poner a lo que es Lation Y después, chicos, bueno, como les estaba yo comentando precisamente Pues bueno, este nuevo evento que se llama Rainbow es mágico El cual se debería de llamar mejor Rainbow es glitchero y buguero Así de que, pues bueno Simplemente este evento se hizo por el día El día internacional de los graciosos Bueno, bueno, ya saben Aquí en México le llamamos el día de los inocentes Vale, entonces En Estados Unidos No me acuerdo cuál es el nombre Me imagino que le llaman igual el día de los inocentes en Estados Unidos Pero bueno, me da igual, maldita sea Entonces, bueno, ese es el amuletito que me ha tocado, confis Ese es el amuletito que me ha tocado Así de que, pues bueno, señores Oh, mira, aquí se ve mucho mejor Aquí se ve mucho mejor, señores Así de que, pues bueno, confis Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momentito jugando Ya saben, esta nueva modalidad Que es rescatando al pelonchas Rescatando al pelonchas en día de los inocentes Así de que, pues bueno Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momentito, chicos ¡Vámonos! Pues bueno, confis Ya estamos dentro de una partidita, chicos Estamos dentro de una partidita Y la verdad es que Creo que se ha de haber salido Uno de los jugadores de aquí De este equipo Y me metió ya se bien En esta partida empezada Así de que me dio un agente aleatorio Me he dado cuenta que, pues bueno No hay, no están todos los agentes disponibles Nada más son determinados agentes Como en aquel evento Precisamente del Halloween Como en aquel evento del Halloween Que precisamente Nada más te daban determinados operadores Así de que, pues bueno ¡Tenemos que encontrar al señor osito! ¡Ah! ¡Tenemos que encontrar al señor osito! ¡Wow! ¡Eso está genial, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¡No mames! ¡Eso está genial! ¡Oh! ¡No mames! ¡Me siento como en Toy Story, confis! ¡Me siento como en el pichito Story, güey! ¡Oh! ¡No mames! ¡Se ve chulísimo! ¡No mames! ¡Se ve chulo, chulo! ¡Oh! 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 ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Está genial! Confis, la neta, güey ¡Está súper genial, chicos! ¡No mames! ¡Se rifaron ahora sí! ¡Oh! ¡Qué pedo, puños! ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Me echa puños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! 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 ¡Somos soldaditos de colores! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! O sea, el Blackbeard ¡El Blackbeard es el uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¡Oh! ¡Y también el pinche! ¡Oh! ¡Y el montaña! ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Esto está genial, chicos! ¡Esto está súper genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡No! ¡Wey! ¡Esto está genial! La neta, ahora sí, señores Rainbow Six, la neta La neta es de que... ¡Oh! ¡Mira las puertas, güey! ¡Mira las puertas, güey! La neta es de que Rainbow Six ahora sí Se voló la barda, chicos Vale, hay que tener un poco de cuidado porque... ¡Lo más seguro! ¡Oh! ¡No mames! ¡Todo está chulísimo! ¡Me encanta! ¡Me encanta, chicos! ¡De verdad que me encanta! ¡En serio! ¡Me encanta, chicos! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Soy de color anaranjado! ¡Oh! ¡El castle, güey! ¡Qué pedo! ¡El castle, güey! ¡No mames! ¡Oh! ¡Vienen al señor osito! ¡Oh! ¡Señor osito! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Señores! ¡Tenemos al señor osito! ¡No! ¡Wey! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Señor osito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esto está genial, chicos! ¡What the fuck! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Esto está genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Esto está súper genial, chicos! ¡Está súper genial! Supongo que tanto el Bandit como este güey del... Del Smoke son los que tienen los... ¿Los cómo se llama? Supongo que son los que tienen así como que los... Los estos de unicornio y ese pedo, ¿no? O sea, los trajes estos, ¿no? ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Está chulísimo! ¡Ay! ¡Malditos barbajanes de Ubisoft! ¡Se rifaron ahora sí, güey! ¡Ahora sí se rifaron los manches barbajanes de Ubisoft, chicos! ¡No mames! ¡Está chulísimo! ¡Mira, güey! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mames! ¡Está guapísimo esto, chicos! ¡Ah! ¡Está muy chulo! ¡Oh! ¡Mira, güey! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta, güey! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡Está chulísimo esto! ¡Ven! ¡Ven, Capcom! ¡Oh! ¡Mira el Capcom! ¡No mames! ¡Wey! ¡Si sacaran esos tipos de skins en Ubisoft, otro pedo sería! ¡Wow! ¡No mames! ¡Esto está genial! ¡No, güey! ¡La neta, ahora sí se volaron la barda a los barbajanes de Ubisoft, señores! ¡La verdad! ¡Ahora sí se volaron la barda! ¡Si Ubisoft sacara ese tipo de skins, chicos! ¡De verdad que sería otro pedo el juego! ¡La neta, eh! ¡Ahora sí se volaron la barda a los barbajanes de Ubisoft! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, lo voy a poner aquí! ¡Espero que no me vuele en la cabeza! ¡No, güey! ¡Ay, corre, 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 Chavis! ¡Ay, no mames! ¡Vamos a poner uno aquí! ¡Vale! ¡Y ponemos uno por acá! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No mames! ¡Está súper genial, güey! ¡Ah, el Blackbeard! ¡What the fuck! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Quiero ver a ver si uno de estos... ¡Oh, mira, 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 mira! ¡No mames, güey! ¡Ay, no mames! ¡Eso está genial, señores! ¡Ay, no mames! ¡Estoy muy emocionado, señores! ¡Estoy muy pinche emocionado, confis! ¡La neta, güey! ¡Estoy muy pinche fucking emocionado, güey! ¡La neta! ¡Ah, no mames! ¡Ok, escogemos al Sledge! ¡Bueno, me voy a... ¡No, es que la neta, no sé, güey! ¡Como que el Blackbeard! ¡Vale, vale! ¡Vamos a escoger a Blackbeard porque... ¡Ay, no mames, güey! ¡Estoy orgasmeado de pinche emoción con Fislaneta! ¡Estoy súper orgasmeado de emoción! ¡La neta! ¡Creo que me acabo de venir en cheese! ¡Creo que acabo de mojar mis boxers! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Jejeje! ¡What the fuck, me! ¡What happened it? ¡Jejeje! ¡Vale, vale! ¡Al señor Oceto! ¡Al señor Oceto! ¡No mames, güey! ¡Neta que ahora sí! ¡Neta que ahora sí se volaron la barra de estos compis de Ubisoft! ¡Malditos barbajanes! ¡No mames, güey! ¡Está genial esto, güey! ¡No mames, güey! ¡No, no mames! ¡Se mamaron! ¡Ahora sí se mamaron los barbajanes de Ubisoft! ¡Malditos barbajanes! ¡Ahora sí se la rifaron! ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¡Está súper genial, güey! ¡La neta, güey! ¡Era el señor Osito! ¡Era el señor Osito! ¡Ah! ¡Me agrada esto, güey! ¡De verdad que me agrada, chicos! ¡En serio! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Era el señor Osito los esperaba confiando en su rescate! ¡Y el señor Osito los esperaba esperando su rescate! ¡Ay! ¡Eso está genial! ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué emocionado! ¡Ay, es que se ve súper genial, chicos! ¡Se ve súper genial! ¡No mames! ¡Está chulísimo! ¡Está chulísimo esto! ¡Está chulo! ¡Está chulo! A ver... Creo que puedo ir por aquí... Creo que puedo ir por aquí... ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¡No mames! ¿Qué haces, barbaján? ¡Qué haces, barbaján! ¡Ay, güey! ¡Casi me caigo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Que casi! ¡No mames! ¡Que casi me caigo, compadre! Vale, tiene que pasar A ver si lo puedo ver por aquí Vale, no, no lo puedo ver por ahí Cargada de demolición, lista ¡No, güey! ¡No mames! ¡Ese está súper genial, chicos! ¡Neta, güey! ¡Ese está súper genial, güey! ¡No mames, güey! ¡Venga, montaña! ¡Míralo así, güey! ¡No mames! ¡Ese está genial, señores! ¡De verdad! ¡¿Qué pedo?! ¡No! ¡Siempre la tienen que cagar en algo, güey! ¡Siempre la tienen que cagar en algo, güey! ¡No mames! ¡Ay! ¿Por qué siempre la tienen que cagar en algo, güey? ¡Estaba buggeado, güey! ¡No puede ser! ¡Estaba buggeado ese güey! ¡No mames! Vale, pues vamos a escoger al Bandit Vamos a escoger a... ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate, güey! Pero no, esa no Vale Vale, perfecto ¡No, güey, cómics! ¡Está chulísimo esto, señores! ¡De verdad! ¡Está chulísimo! ¡Me encanta! ¡La neta! ¡Ay! ¡El Horta Chanca, güey! ¡El Horta Chanca! ¡El Horta Chanca es el maldito... ¡El maldito Pony! ¡No, güey! ¡Vale! ¡Señor Osito! ¡Fortifiquen el castillo! ¡Señor Osito! ¡Ay, señor Osito! ¡Ay, señor Osito! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No, no mames, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, chingao! ¡Vale! ¡Ti, ti, 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 ti! ¿No? ¿No se puede? Bueno ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A ver si...! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! o e 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 No le doy, maldita sea, güey No le doy en su pinche cabeza, güey No mames, güey, no lo puedo creer Señor osito, lo rescatamos Ay, no mames, qué divertido, güey, no mames Qué divertido, chicos, la neta, güey, qué divertido Eso está súper genial, güey, neta, no manches Está chulísimo esto, señores Ay, malditos barbajanes de Ubisoft Pero siempre la han de cagar en algo, güey Siempre la tienen que cagar en algo, güey, no mames Siempre la tienen que cagar en algo, güey, la neta, güey O sea, todo iba bien hasta que se buggeó el montaña Protéjanos, señor osito Sí, señor osito Vale, llevo uno Vale, llevo dos Vale Aquí voy a poner la otra Vale, ya llevo tres No encontraron al señor osito Vale Vale What the fuck Ay, es que Es que el pinche castle, güey Hay un pendejo que hace nada más esas idioteses, güey Nada más hay un idiota que hace esas idioteses, güey No mames Vale, tiene que No, güey Señor osito Tachanka Lord Tachanka No dejes que se lleven al señor osito No dejes que se lleven al señor osito Proclamaron los villanos No dejes que se... No, señor Tachanka Es que hubiera puesto Es que hubiera puesto aquí Aquí atrás del sillón, güey O bueno, más pegado Para que precisamente No, no le fueran a hacer de ese lado Bueno, o sea, para que no le abrieran Ahí del lado izquierdo, güey No Ay, el señor osito No dejen que se lleven al señor osito No dejen que se lleven al señor osito Ya no tiene granadas el puñetas Ya no tiene granadas el pinche puñetas, güey No, lo van a matar Mira, si el confi del sledge Es inteligente Puede hacer un prefire, güey Puede hacer un prefire ahí, güey Agachado O sea, no, dije Agachado, no tumbado Agachado, güey Hace un prefire Disparando hacia acá Y le da al Tachanka, eh Ya ven, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Eh? Ay, no mames, güey Está súper genial este pedo, güey No mames Güey, qué pedo en eso Ni siquiera se vio Se vio que el compa se salió What the fuck Ah, no mames, güey Ay, no lo puedo creer Pues bueno, combis Hasta aquí vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Un like todo ricolino Se agradece Porque ya saben Que ayuda bastante Y alegra mi corazoncito Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pichinalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Bye bye Está chulísimo Señor osito No Señor osito Ah no mames Ah no mames Ah no mames Chau 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 Chau